Y, que les parezca mentira, va a ser la primera vez que va a probar esto en mi vida. Mmm, viene con un aspecto rariz. Y me encuentro totalmente solo en mi cubículo de seis camas. Están tan acostumbrados a la lluvia que van en bici con paraguas. Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy nos vamos a tomar el tren nocturno hacia Shanghai. Nos encontramos una vez más en la estación central de trenes de Beijing. Un edificio hermoso, construido en el año 59. Y acá estamos prontos para tomarnos la formación que conectará a dos de las principales ciudades de China. Acá sala de espera número 3. Tenemos todos los compañeros de viaje. Gente ahí que aguarda ya comiendo los fideos. Lugar para cargar el agua caliente más que importante. Lugar para cargar las baterías que acá te lo cobran. Y al que das ahí el power bank, el cargador portátil. Hoy merecidamente vamos a viajar en camarote. Acá los trenes generalmente en China se componen de cubículos. En este caso de seis camas. Dos abajo, dos en el medio y dos más arriba. Que para subir tenés estos cositos y te querés matar. Por suerte yo los fui a comprar en persona. Así garantizaba la de abajo. Y vamos a tomar el que se llama el Tongchenzú. El tren eléctrico antiguamente conocido como de alta velocidad. Porque llega a alcanzar unos 250 kilómetros por hora. Pero eso era alta velocidad en los 90. Hoy están los más rápidos. Los Kautier. Que alcanzan los 350. Y este va a tardar unas 12 horas. Para hacer aproximadamente unos 1200 kilómetros. El tren más más rápido de todos. El Kautier. El que va a 350 kilómetros por hora. Y tiene menos paradas en el medio. Tarda cuatro horas y monedas. En unir Beijing con Shanghai. De todas maneras. Hacer 1200 kilómetros en 12 horas. Dale. Una hermosura. Y este tiene un costo de 180 yuanes. Si vas en los asientos. Y acá me salió unos 500 yuanes. Que en realidad cuesta más o menos lo mismo. Que el tren de alta velocidad. Que está a unos 600 yuanes. Y ustedes van a preguntar. Tomo. ¿Por qué no te tomaste entonces el tren de alta velocidad? Porque en realidad el tren de alta velocidad. Tarda cuatro horas y monedas. Y me corta bastante el día. Supónganse que lo tomaba a la mañana. Bueno. Ya me tenía que levantar temprano. Llegaba al mediodía. A Shanghai. Y ya perdía un día. Cambio hoy. Yo aproveché a hacer cosas en Beijing. Me estoy tomando este tren a la noche. Duermo tranquilo acá. Y a la mañana me levanto en Shanghai. Les muestro acá un poco los amenities que tenemos. Almohada. Se ve bien. Esta colcha para cubrirte. Ya viene la cama vamos a decir hecha. Tenés que extender esta colcha nomás. Tenemos acá una lucecita. Que yo la uso como aro de luz tiktoker. Y si ven. A ver apago para que se note más. Ah. Podés regular los. Las intensidades. Acá si pueden ver. Más o menos hay dos puertos USB. No se nota tanto por la oscuridad. Acá tenés como una persianita. Para regular la entrada de luz. Igual cuando amanezca. Sonamos me parece. Y acá abajo. Ponés los equipajes. Acá en el pasillo. Hay como asientitos. Bueno. Tengo justo las piernas del amigo ahí colgado. De la cama arriba. Pero hay como un pasillito. Donde también va la gente. Que no quiere estar adentro del cubículo. Y tienen una pequeña mesita. Para estar ahí. Pasa que. Si tenés la cama abajo. Todo bien para estar sentado. Que es mi caso. Pero. Si tenés la de arriba. Estás con las piernas colgando. Imaginate si. Estás en el hui. Tipo de arriba. Y a las 3 de la mañana. Te agarran ganas de ir al baño. Oh. Que garrón. Este es el topo del futuro. El que le tocó. En un tren. El tercer piso. Acá. Lo primero que vi cuando abrí los ojos. Y así tenemos que bajar. Es un tema. Es un tema. Miren la vista que tenemos de acá. Panorámica. De lujo. Y algo que me olvidé de decirles. Es que estos trenes también tienen camarote. Para 4 personas. Cuesta. No sé. 150 yuanes. 150 más que este pasaje. Bueno. Acá vinimos a viajar. En uno de. Los confort. Miren lo que es. Me tocó arriba igual. Pero. En vez de ser 6 camas. Son 4. Pero. Si ven. Tenemos esta posibilidad de cerrar. Que. En el caso que vayas. Con gente amiga. Conocida. Familiares. Mucho mejor. Y el asiento. Acá tiene como. Un respaldo. Tiene con perchas. Para colgar tu saco. Eh. Ah. No. Y miren. Acá en cada uno. De los camarotes. Viene. El Ramin Tietao. Que es. El diario del pueblo. Ah. Impresionante. Y. Tiene con. ¿Esto es en Beijing? ¿Esto es en Beijing? ¿No? Bien. Bien. Volvemos al pasado. Para seguirles mostrando. El tren anterior. 21 y 22. Más que puntuales. Estamos partiendo. Desde la estación central de trenes de Beijing. Vamos a ver si llegamos puntuales también. Bueno. Bueno. Una buena noticia. Que el baño cuenta con inodoro Ahora, hay dos por coche Uno precisamente con un inodoro Y el otro con el agujero Con la letrina Los chinos muchos no están acostumbrados a esto Así como nosotros no estamos a nuestro Pero acá están las dos opciones Y no está muy limpio que digamos Si es lo que salimos hace media hora nomás de Beijing Presión de agua, aceptable, más que aceptable Podemos ver acá la parte de los asientos Mucho más cómodo que en los otros trenes Ah, y este por lo que veo no tiene restaurante Tiene un kiosquito acá Compras snacks Acabo de comprarme una Pepsi Y me dijeron que a la mañana va a haber algo más para comer Y me costó 6 dólares El 2 de lo que está en cualquier supermercado Apagaron las luces del coche Yo tengo encendida la individual nomás Pero bueno, es hora de ir a mimir Así que buenas noches y dulces sueños Buenos días gente 6 de la mañana Y ya empezó el tren a parar en las distintas estaciones Ahora, la siguiente es Nanjing La antigua capital china de la dinastía Ming Ya la gente empieza a levantarse Y ruido, luces Y la voz del parlante anunciándote la estación Y no solo eso, sino que hablan como 10 minutos Diciéndote boludeces Tipo, cuando vas al baño No te olvides de apretar el botón del inodoro Estas cosas decís dale bolude Te despiertes ya está, no te volvés a dormir más Como amo que los chinos tengan agua caliente en todos lados Yo en este caso No la voy a usar para tomarme un mate Sino como la toman ellos así Agua directamente Tengo un dolor de garganta Tremendo Y una tos Hashtag Miedo Ya lo único que falta es que nunca tuve el bicho Y me lo venga a agarrar acá en China Bueno gente, acabo de comprarme de desayuno El único vegetariano que tenían Que es tofu hecho de carne vegetal Yo voy acá a la palabra carne Que es rou Es su rou Que es carne vegetal Vamos a probarlos ¿Qué onda? Vienen como acá empaquetados Les encanta todo lo empaquetado y disecado De hecho la carne de animales También viene empaquetada y disecada Y en este caso es tofu Y que les parezca mentira Va a ser la primera vez que voy a probar esto en mi vida Viene con un aspecto rariz No sé si lo ven Un olor también rariz Si lo juzgan por la forma No le dan ni dos centavos Pero el sabor es una locura Y miren Tienen acá varios paquetitos No sé si serán como 10 paquetitos así 15 yuanes Kareli No sé si es mi tos original o si me atragante Y ahí en la cafetería venden unos trencitos de juguetes Que son una belleza Estaba 380 yuanes ahí El de alta velocidad Ya mis amigos que tienen hijos me decían Topo Comprale a... No, no El topo viene bien ratón Y había un nenito ahí jugando en una mesa Con uno de esos trencitos Estaba medio distraído con otra cosa Y dije Si ese lo virlamos Y dije no topo No seas así Aunque no lo crean Venimos atrasados por cuestiones climáticas Parece que hay unas fuertes lluvias en el camino Que se yo Así que vamos a llegar un tiempito más tarde Acabamos de llegar a la estación de Changzhou La última antes de arribar a Shanghai Acá tendríamos que haber estado a las 7 y media de la mañana Son las 9 y media Así que tenemos dos horas de atrasa Y me encuentro totalmente solo en mi cubículo de 6 camas Y en el resto del coche también somos bastante pocos En total acá tiene 66 camas Y debemos ser aproximadamente unas 15 personas Acaba de venir el guarda para decirnos que ya estamos por llegar a Shanghai Así que a guardar, a guardar cada cosa en su lugar Compu, ponernos pantalón largo y todo esto ¿Cuánto tardaremos? Dos minutos Pero bueno, vamos a ser precavidos 11 de la mañana Una hora y media más tarde del horario establecido Hemos arribado finalmente a la estación de trenes de Shanghai Le decimos adiós a esta formación que nos trajo hasta acá Con cierto atraso, con cierta demora Muchas veces la gente en Argentina Al menos cuando los servicios llegan demorados Dicen, ah, somos Argentina El peor país del mundo Estamos atrasados Creo que en el resto de Latinoamérica Es como la misma crítica Pero he tenido atrasos, demoras Protestas en trenes en Europa Me han sucedido demoras en Estados Unidos Y bueno, acá en China también Las demoras existen en los transportes No es una cuestión de Por ser un país sudamericano que no suceden esas cosas Está bien, lo que sucede en Argentina es que el servicio ya de por sí es lento Y a veces tarda mucho más Pero son cosas que pasan Ya estamos nomás en las calles shanghanesas Acá atrás, la entrada a la estación de trenes Que en realidad esta es la estación central de Shanghai Hay varias estaciones Otra muy importante es la de Hongqiao Que ahí llegan los cautielos Trenes de alta velocidad Y que está al lado de uno de los aeropuertos de Shanghai Pero esa estación está bastante alejada del centro Lo bueno de esta es que Te deja más o menos en el centro de la ciudad Así que voy a poder ir caminando Hasta el hostel donde me voy a quedar Y nos recibe acá un día Que aparentó haber sido lluvioso Algo que es bastante habitual en esta ciudad Lleve bastante seguido Hay mucha humedad Y está fresco Pero no es para tanto La verdad que está más que aceptable Clima mucho más ameno que el que teníamos en Beijing Según el mapa Estoy a unas 30 cuadras del hotel Me dice que voy a estar ahí en 48 minutos Así que vale la pena la caminata Porque son 30 cuadras Por una zona linda, atractiva Vistosa Shanghai tiene eso Que podés perderte entre sus calles del centro Y son pintorescas Ya desde el vamos Me gusta Que tiene edificios modernos Tiene también una parte antigua Tiene mucho verde Mucha arboleda Acá a pesar de que el día esté gris En su entorno ya se ve Un ambiente selvático Bueno ¿Qué podía pasarnos? Se largó ya Falta mitad de camino todavía Bueno Acabo de llegar todo empapado al hostel Acá Habitación de 8 personas Es carísimo Shanghai Esta cama Que por suerte me tocó abajo 15 dólares Me salió La noche Así que imagínense Lo que cuesta un hotel De verdad Hablo bajo Porque hay gente durmiendo Pero loco Son las 12 del mediodía O sea No podés estar en Shanghai Durmiendo hasta ahora Lo bueno sí es que tiene estos lockers Que abrís con la propia tarjeta Pero necesitas candada o nada Y acá hay espacio Al menos para guardar Mis dos mochilitas Ah bueno Bueno las duchas que tienen no están nada mal Eh Boludo hasta un mini gimnasio tiene este hotel Sarpe Bienvenidos a mi micromundo Está bueno porque acá tenés cargadores Podés ponérselo ahí Una cosa muy piola de este hostel En Shanghai Es de llover mucho Y por eso en la entrada Tiene un montón de paraguas Para prestarte Si te estás quedando ahí De hecho Acá tengo el mío Y lo único que tenés que hacer Es dejar la tarjeta de tu cuarto Te lo llevas Y cuando lo traes de vuelta Te dan la tarjeta De nuevo No lo tengo que perder Eso sí Una curiosidad de Shanghai Es que Si bien también se habla El chino mandarín Por supuesto Acá tienen su dialecto El Shanghai Hua Que en algunas personas Se escucha hablando en la calle A los que son nativos También hay muchos inmigrantes Que directamente ya hablan en mandarín Pero Alguno que otro habla En shanganés Están tan acostumbrados A la lluvia Que van En bici con paraguas Y desde la mismísima Plaza del pueblo De Shanghai Voy a despedirme De este capítulo De un topo por el mundo Les mando un gran saludo Y nos vemos La próxima ¡Saijiem! ¡Saijie! 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 ¡Gracias!